Ella dice que soy feo, ella dice que soy feo, pero ya verás que la cara es monda, saco mi monda y te muevo Óyeme tu cara es monda, pa' que me ha repetado, te saco la monda, que la tengo bien parada Y te puesto pa' culiérmela, si quiera tu mamá y con la punta del palo le voy a dar Pa' que esté a serio, pa' que repete, pa' que tú sepa que con la lili nadie se mete